Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y Loco, 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 loco. De purosina, de llego a la carne que atrás, y ahí, los pibes para los tipos. ¡Fuego! ¡Con la banda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y arriba la pelita y arriba la pelita y y y y y y y Ven, ven, aquí mi marido, ven, yo tengo que irnos siendo tu marido. Ay, ven, ven, que no te estás perdido, contigo dejo todo, contigo dejo todo. Ven, ven, aquí mi marido, ven, yo tengo que irnos siendo tu marido. Ay, ven, van, Dios, quiero todo estar perdido, ay, quédate contigo, ay, quédate contigo. La muchacha que salió a caminar con el ojo que salió a mi la mucho emocionada aquel día que yo estaba embarazada se enfureció con la noticia, se ve que su amor fue un pasatiempo Le dijo, es tu culpa, yo me voy Y le doy mi espalda Para todas las madres solteras, ahí va Oh, 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 mamá, mamá, mamá Tengas que decir a niñita para ser una vergüenza y una manda moral de la familia Oh, mamá, mamá, mamá Con un pelado de comina peñarás Con un lato a la madres solteras para que nascas Tu hijo tan querido en viola Oh, mamá, mamá, mamá Las miradas que te buscan, y los dedos que te marcan Y las portas que te siguen a ti Oh, mamá, mamá En la puerta de la iglesia llorarás De rodillas de la noche, con el alimento de las manos A peor de tener fuerza llorarás Oh, 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 oh Oh, mamá, oh, mamá Siente de joyas, madre Oh, mamá, oh, mamá Pediendo conmigo hasta el final Mamá Mamá Que te abrazó de la plaza, la llora abrazándote por ti Qué miedo Con un lato a la madres solteras para que nascas Tu hijo tan querida, tu hijo tan querida Y siquiera conseguí trabajo Y porque ya me cuantos miraron me diste el alimento y el amor, que a ti te negaron. Oh, 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 mamá, 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 yo te amo más fértil porque me diste la vida, me haces la señora y yo te llamo. Oh, mamá, mamá, esposa del amor y la verdad, no comiste una libreta de aquel destino nato y el hombre que sueña en el altar. Oh, mamá, mamá, mamá. Oh, mamá, 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 mamá. Oh mamá, oh mamá, siempre terias las mal。 Oh mamá, oh mamá, te defiendo con mi vida al final. Oh mamá, oh mamá, siempre te iras las mal. ¡Oh mamá, oh mamá! ¡Bravo, eh! 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 ¡Gracias! 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 Marginal! Marginal me llaman… El Marquinal 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 que se puede rellenar su costa de un poco de rellenar su ciudad para rellenar que se puede rellenar su para el 5º, hasta atrás para mi noche ¡Baja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Algo de la familia, esta mujer está muy buena! ¡Vamos! A tu vez esta mita chica de la mojera Lo siento el perro en la que estaba en él Que me miraron mis contraídos Y me bailaban todo para mí A tu vez esta mita chica de la mojera Lo siento el perro en la que estaba en él Que me miraron mis contraídos Y me bailaban todo para mí ¡A ver! La chica 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 de la mojera Mira, 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 mira ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? No la puedes encontrar ¡Ya! La chica 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 de la mojera Mira, 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 mira De que es el sentido de lo que, lo que, lo que te voy a dar ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Pinoso! ¡Hey! ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos todos, todos, todos las palmitas! ¡Vamos, poste, poste! ¡Vamos! ¡Wip, poste, poste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias lo mismo! ¡Defuilen! ¡O proprio! ¡Te amo desde la prision! ¡O siempre me... ¡Suscríbete al canal! 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 sacaré la lengüita ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! En el medio de la calle Con todos los amigos los pondremos a bailar Vamos, 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 vamos a bailar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Papá! 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 Si no soy un mazador que he vencido Un rey que ha perdido mi pantalla Una sospección de penas y olvido Y una voz que canta por lo que vaya Y si no soy nada por la propuesta Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Porque no vas a ser presidente Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Una bienvenida que da mi ausencia Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Un niño que es el cambio de la gente Sobre la gente Es por eso que salgo contigo Éxito prenovelado Y que a tu amor a tu casa y a tu amor Y de tu mano, oh oh Es por eso que salgo contigo Éxito prenovelado Y que a tu amor a ser siente Y de tu mano, oh oh Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Y yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Yoloté, 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 Oye el presupuesto de una menchiega Yoloté, 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 Yoloté Llamiento libre a que haciéndose el hombre Yoloté, Yoloté, Yoloté Quedé y yo te voy mal de mierda Mal de mierda Es por eso que están tocco un tío He insinuado el lomo Y yo puedo asombrarme al cielo Y de tu mano Oh, 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 es un corazón que sanó contigo, vencido en el verano, y al suelo a tu casa de ti, en tu mano, en tu mano. Es por eso que estando contigo, vencido en el verano, llegando a puertas del cielo, y en tu mano. Oh, oh, es por eso que estando contigo, vencido en el verano, llegando a puertas del cielo, y en tu mano. Y un poema cantaré, y en tus labios dormiré, ya los puertos del cielo comienzaré. Y un poema cantaré, y en tus labios dormiré, ya los puertos del cielo, y en tu mano. Es por eso que estando contigo, vencido en el verano, llegando a puertas del cielo, y en tu mano. Oh, oh, es por eso que estando contigo, vencido en el verano, llegando a puertas del cielo, y en tu mano. Es por eso que estando contigo, vencido en el verano, llegando a puertas del cielo, y en tu mano. Oh, oh, es por eso que estando contigo, vencido en el verano, llegando a puertas del cielo, y en tu mano. Es por eso que estando contigo, vencido en el verano.